Bueno, quiero empezar por dar la bienvenida a todos los aquí presentes. Empiezo por reconocer la presencia de la representación del Estado de Nicaragua. Es un gesto que la Comisión Interamericana valora y tiene en alta estima esta muestra de cooperación de Nicaragua con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy respetuosa a los solicitantes de esta audiencia, es la audiencia número uno de nuestros 175 periodos de sesiones, versa sobre el caso 13.615, Comunidad Indígena Miskitu de Sabupuni, Comunidad Afrodescendiente de Monkey Point, Pueblo Indígena Rama, Comunidad Negra Creol Indígena de Bluefields. Como sabemos, esta es una audiencia que se realiza con base en el artículo 64.1 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y quiero empezar por señalar cuál va a ser el orden en el cual se va a realizar esta audiencia. En primer lugar, el secretario ejecutivo, Paulo Abrao, realizará una introducción. Con la declaración de un testigo que ha sido presentado. En tercera fase, escucharemos los alegatos. Quiero señalar que en primer lugar, hablarán los peticionarios hasta por 15 minutos. Con posterioridad, escucharemos los alegatos del Estado por otros 15 minutos. Y finalmente, habrá posibilidad de preguntas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta por 15 minutos. Dependiendo del tiempo disponible, podemos distribuir el tiempo restante en peticionarios y Estados para una última intervención, si así lo solicitan. Antes de empezar con la presentación a cargo del secretario ejecutivo, deseo presentar a mis colegas presentes en esta audiencia. En primer lugar, reconozco aquí la presencia de la comisionada Antonia Urrejola. Ella es primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana y también relatora para Nicaragua y para pueblos indígenas. Tiene esas dos relatorias. Saludo a mi colega, la comisionada Margaret May McCauley. Ella es relatora para los pueblos afrodescendientes y no inocentes. Saludo también a la comisionada Arosemena de Troitiño, quien es la comisionada Niñez. Y ya había identificado al secretario ejecutivo, Paulo Abrao. Dicho esto, daremos inicio a la primera parte de nuestra audiencia. Le ruego al secretario ejecutivo que... Estimado presidente, comisionados, comisionadas, sociedad civil, representantes del Estado. Me acompaña Jorge Mesa, coordinador de la sección de casos de la Comisión Interamericana. El presente caso se refiere a la alegada violación de derechos humanos de los miembros y autoridades de los pueblos indígenas Rama y Miskito, de los pueblos afro-caribeños, negros, creol o criol, de los territorios Rama y criol, de la comunidad negra creol indígena de Bluefields, y de las comunidades de Monkey Point y Tasbapuni, por la presunta aprobación por parte del Estado de Nicaragua de la construcción del proyecto El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua. La petición fue recibida por la Comisión el 17 de junio de 2014 y notificada al Estado el 24 de enero de 2017. El 25 de junio de 2018, la CDH informó a las partes que conforme a la resolución 01.16 sobre medidas para reducir el retraso procesal, decidió aplicar el artículo 36.3 de su reglamento y diferir el tratamiento de admisibilidad hasta el debate y decisión sobre el fondo con base en la causal número 2 de dicha resolución. Estando entonces el caso en la etapa de fondo, la presente audiencia fue solicitada por las organizaciones peticionarias, Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas, Clínica de Derechos Humanos de la Seattle University School of Law, Gobierno Comunal Creole de Bluefields y miembros de las comunidades. Para la presentación de un testimonio, las partes tendrán la oportunidad de interrogar al declarante y finalmente presentarán sus alegatos sobre el fondo del asunto. Durante esta audiencia se recibirá la declaración de un testigo. A solicitud de la parte peticionaria, la CIDH ha decidido preservar la identidad del testigo con base en el artículo 64.3 de su reglamento. Esto fue oportunamente notificado a las partes en la convocatoria a la audiencia. Para salvaguardar el derecho de defensa del Estado, este tendrá la oportunidad de interrogar al testigo también. Muchas gracias, Presidente. ¿Nos podría decir el testigo cuáles son sus calificaciones académicas? Sí, soy doctorante en la Universidad de California, en Los Ángeles, en la Antropología Sociocultural. Recibí mi licenciatura en Ciencias Políticas de Amherst College y mi maestría en Ciencias Sociales de la Universidad de Chicago. Desde el año 2011, he estado realizando investigaciones etnográficas en la Costa Caribe de Nicaragua. En ese año, en 2011, hice mi primera investigación de un mes sobre los retos que enfrenta la autonomía de la Costa Caribe bajo la asesoría casualmente del ingeniero Johnny Hodgson, aquí presente. Y en 2014, recibí una beca Fulbright de Estados Unidos para realizar una investigación de 10 meses en la Costa Caribe sobre la tenencia de tierras comunales. Me enfoqué en la situación en el territorio rama criol y vi que casualmente, dos meses antes de llegar a Nicaragua, se había anunciado la ruta del Gran Canal Interrociénico que iba a pasar por el territorio rama criol. Y fue muy claro que eso tendría un impacto grande en las tierras comunales de ese territorio y por eso me enfoqué bastante en eso. Y desde el año 2017, he estado realizando mi investigación etnográfica de mi licenciación doctoral, que se enfoca en la situación de la administración de tierras en las comunidades del sur del territorio rama criol. Y yo uso los métodos de la observación participante, las entrevistas semi y no estructuradas y la investigación de archivo. Muchas gracias. ¿Cómo fue el proceso de formulación de los lineamientos para realizar un proceso de consulta en el territorio rama y criol? Sí, ese proceso pasó en diciembre de 2014. Llegaron dos consultoras para ayudar con ese proceso y dos grupos fueron a las comunidades del territorio. Entonces, yo fui como observador con un grupo que fue a las comunidades del norte del territorio, o sea, Ramaki, Widenki, Bancu Kuktaik, Monkey Point, Sumukat y Tik Tikkanu. Y fuimos con miembros del gobierno territorial. La consultora presentó el marco legal territorial, nacional e internacional de la consulta previa y el consentimiento libre y previo informado. Y los miembros del gobierno territorial presentaron la información que tenían en ese momento sobre el proyecto del Gran Canal. y después comenzaron a platicar en grupos sobre ocho a diez preguntas de la consultora de la manera en que los comunitarios querían ser consultados. Después de eso, regresamos a Bluefields, al sede del gobierno territorial, formularon un borrador de los lineamientos para la consulta y los miembros del gobierno territorial revisaron los lineamientos y fueron aprobados por la Asamblea Territorial el dieciocho de diciembre de dos mil catorce. Fuimos recibidos en cada comunidad a que fuimos, pero la comunidad de Bancu Kuktaik, que sería la comunidad más afectada por el proyecto del canal según el estudio de impacto social y ambiental del gobierno, que fue aprobado por el gobierno. Bueno, esa comunidad, pues el presidente y otros miembros del gobierno comunal no querían realizar la actividad al inicio porque dijeron que no querían el proyecto del canal y no querían hacer consultados. Pero después de hablar con la consultora decidieron sí participar en la actividad, pero mantuvieron que no querían hacer consultados porque no querían el proyecto del canal. ¿Cómo surgió el llamado documento armonizado entre el gobierno de Nicaragua y el gobierno territorial rama y creol? Bueno, ese documento armonizado fue recibido por miembros del gobierno territorial con quienes tenía contacto a mediados de enero de 2015. El documento fue recibido por miembros del gobierno central o representantes del gobierno central. Y ese documento tenía algunas importantes diferencias a los lineamientos que fueron aprobados por la asamblea territorial. De esos, pues, sería importante que no había… Bueno, en los lineamientos originales del gobierno territorial no había… Había un plazo de varios meses que fue mencionado. Pero en los lineamientos del gobierno… Los lineamientos armonizados mencionó un plazo de un día en cada comunidad para la consulta. Y tampoco había en el documento armonizado la asistencia técnica independiente hasta después de recibir el consentimiento para el proyecto y tampoco había la observación internacional hasta después del consentimiento. ¿Cómo el Estado impulsó el llamado Convenio de Consentimiento Libre, Previo e Informado para el Gran Canal Interoceánico de Nicaragua? Bueno, a finales de 2015, el gobierno… Los representantes del gobierno convocaron y financiaron… Convocaron una asamblea territorial del territorio rama criol. Y eso pasó en enero de 2016. La asamblea fue financiada por el gobierno central. Y, pues, en esa asamblea eso tomó lugar en un edificio público con el acceso al edificio controlado por la Policía Nacional. Y, pues, según los miembros del gobierno territorial con quienes tenía contacto en ese momento, pues, eso fue interpretado como una amenaza. Y me dijeron que también un técnico del gobierno territorial fue despedido, que había cuestionado el proyecto, fue despedido en ese momento, que él interpretó como una represalia por haber cuestionado el proyecto. Y, bueno, en esa asamblea fue aprobado un convenio, pues, que iba a permitir al presidente del territorio firmar un convenio de consentimiento para el proyecto del canal. Y eso, pues, después de eso, una comisión del gobierno territorial y gobierno central fue a las comunidades de nuevo en febrero y marzo de 2016. En abril de 2016 hubo una reunión del gobierno territorial en que, según la memoria, decidieron no permitir que el presidente firme ningún documento, ningún convenio de consentimiento. Pero dentro de dos semanas de eso, el presidente del gobierno territorial y algunos otros miembros del gobierno territorial fueron llevados a Managua por el gobierno central y el presidente del territorio firmó un convenio de consentimiento. ¿Qué nos podría decir sobre las actas presentadas por el Estado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Sí, hay actas de cuatro comunidades, hay dos conjuntos. Hay un conjunto que se tiene que ver con la consulta, la supuesta consulta que tomó lugar en febrero y marzo de 2015, y otro conjunto de actas que tomó lugar, que viene de unas reuniones de la gira para hablar del convenio de consentimiento que pasó en febrero y marzo de 2016. Entonces, hay cuatro actas, hay actas de cuatro comunidades de las nueve comunidades del territorio. Entonces, sería decir que no hay actas de cinco comunidades, la mayoría de las comunidades del territorio. Pero de las actas de las cuatro comunidades de que sí hay actas, pues estas actas del primer conjunto, que tiene que ver con la consulta, dos de esas actas fueron firmadas por la mayoría de los miembros de la comunidad, dos actas no fueron firmadas por la mayoría de los miembros del gobierno comunal. Y en el segundo conjunto de las actas, del momento en que estaban presentando el convenio de consentimiento, ninguna de las actas fue firmada por la mayoría de los miembros del gobierno comunal. Y pues es mi evaluación que si están presentes los miembros del gobierno comunal y están de acuerdo con lo que está pasando, que van a firmar esa acta. Así que yo interpreto que no había el consentimiento de la mayoría de los miembros del gobierno comunal en esa sala. ¿Hay entre la delegación del gobierno aquí presente, miembros de la comisión del gobierno central que lideró y realizó este proceso en las comunidades? ¿Nos podría señalar, decir los nombres? Sí, el señor Johnny Hodgson y el señor Michael Campbell fueron miembros de esa comisión del gobierno para la consulta. ¿Cuál es su evaluación sobre el proceso de consulta que el Estado alega haber realizado? ¿Fue libre? ¿Fue previo? ¿Fue informado? Bueno, para mí es claro que no fue previo porque tomó lugar después de la firma del contrato del canal por el gobierno y después de que fue aprobada la ley canalera, la ley 840. Tampoco diría que fue informado porque realmente no había asistencia técnica para las comunidades, independiente para las comunidades en la consulta y fue una consulta de uno o dos días en cada comunidad que para un proyecto así en que se desplazaría una comunidad, la comunidad de Banco Cúcteo, eso para mí no es suficiente para ser informado sobre ese proyecto. Y libre, pues yo diría tampoco porque, bueno, como mencioné, pues en el proceso de consentimiento en la asamblea territorial de enero de 2016 había la presencia de policía, tomó lugar en un edificio del gobierno, un edificio público. Y pues según los videos de la consulta que me mandaron miembros de una comunidad, los miembros de la comisión del gobierno presentaron algunos beneficios que podrían venir del proyecto, pero los presentaron como si fuera algo que podían comprometerse a llevar a cabo esos proyectos sin haber recibido el consentimiento antes de comprometerse a eso. Así que para mí eso fue interpretado como una contrapartida, que tendrían que dar su consentimiento primero y después podrían platicar de los beneficios del proyecto. A mí eso no es una consulta, es mi evaluación que eso no es una consulta libre. ¿Qué tipo de beneficios pedían los comunitarios al Estado? Bueno, en el video que vi, el tema fue una escuela técnica, un instituto técnico para la comunidad de Monkey Point. ¿En algún momento solicitaron el proceso de saneamiento de conformidad con la ley 445? Sí, si fuera de ese video, pero sí los miembros del gobierno territorial con quienes había hablado yo, mencionaron que sí, se había mencionado que el saneamiento de las tierras comunales sería posible, sí, pues solo en el contexto de haber dado consentimiento para el proyecto del Gran Canal y solo en el contexto de haber construido el Gran Canal. ¿Podríamos decir que ese consentimiento era como la llave para que el Estado cumpliera con las obligaciones que tiene con las comunidades, de alguna manera? Sí, pues miembros del gobierno territorial lo interpretaron así. En mis entrevistas me han contado que algunos miembros del gobierno territorial me mencionaron que sí habían apoyado el proceso porque querían el saneamiento del territorio y creían que sin haber dado consentimiento no sería posible recibir ese beneficio que realmente es un deber del Estado. Sí, consideraron los comunitarios y las autoridades que este proceso ya se había completado o que faltaba alguna parte. ¿Cómo ellos consideraron todo este proceso desde ese punto de vista? Bueno, de los comunitarios con quienes he hablado en varias comunidades, casi todos han mencionado que ellos creían que eso fue una pre-consulta, la que el proceso de febrero y marzo de 2015 fue una pre-consulta y que habrían más momentos, sí, más momentos en que el gobierno llegaría para presentar más información sobre el canal. Pero claro, eso no pasó. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, tiene ahora la palabra la presentación del Estado para hacer preguntas igualmente por 15 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Y honorables comisionados de la SID, señoras y señores presentes. La delegación del Estado de Nicaragua está integrado por la compañera Claudia Núñez de la Procuraduría General de la República, con el señor Teodoro James McCray, que es presidente del gobierno territorial Rama y Creole, el compañero Johnny Hudson-Deerings, que es delegado de la presidencia para la Costa Caribe Sur, y Michael Campbell, embajador en misión especial de la República de Nicaragua. En este momento voy a dar la palabra a la compañera Claudia Núñez para que comience a interrogar al testigo. Muy buenos días, señores miembros de la comisión. Muy buenos días a los honorables señores presentes, ¿verdad?, a los peticionarios, al testigo que ha sido presentado la mañana de hoy, por el peticionario y a la delegación que me acompaña. Antes de iniciar las preguntas al testigo, la delegación, ¿verdad?, aquí presente y el Estado de Nicaragua, en representación del Estado de Nicaragua, queremos manifestar a ustedes, honorables comisionados, que no estamos de acuerdo, en que se haya presentado al señor Joshua Lee Mayer. Como testigo calificado, consideramos, ¿verdad?, que él no es miembro de la comunidad, no es hijo, ¿verdad?, del territorio rama, creol, hijo, y tampoco ha sido representante de este territorio. Consideramos que no tiene, ¿verdad?, los suficientes conocimientos de cómo se ha manejado la situación dentro de este territorio. Sin embargo, pues, como testigo que ha sido presentado, queremos, ¿verdad?, realizar algunas preguntas. La primera de ellas, señor Mayer, ¿sabe usted o que Nicaragua, conoce usted que Nicaragua es el país del hemisferio, ¿verdad?, que más ha avanzado en lo referido a la restitución de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes? ¿Conoce usted ese reconocimiento que ha tenido el pueblo nicaragüense, el territorio indígena nicaragüense? Pues diría que hay leyes muy bonitas sobre ese tema de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes que fueron aprobados por el Estado de Nicaragua del cumplimiento, sería una cosa distinta. Diga usted si conoce, perdón, que la Constitución Política de Nicaragua y el Estatuto de Autonomía de las Regiones Autónomas, ¿verdad?, que fue aprobado desde el año 1987, confiere derechos históricos, políticos, sociales, económicos, culturales, territoriales y ambientales a los pueblos indígenas y afrodescendientes, ¿sí o no? Sí. ¿Conoce usted que estos 23 territorios indígenas y afrodescendientes que representan más del 30% del territorio de Nicaragua fueron demarcados, fueron titulados también, entre el año 2007 y el año 2016 y que esto ha representado un hito histórico, ¿verdad?, para Nicaragua y los pueblos del mundo, principalmente para la comunidad indígena nicaragüense, ¿sí o no? Estoy de acuerdo de alguna parte de lo que mencionó, pero no con todo. Sí, reconozco que fueron otorgados títulos a 23 territorios en Nicaragua. ¿Sabe usted que conforme a la ley del régimen de demarcación y titulación de la propiedad comunal de las regiones autónomas y la zona especial de Alto Huanqui, Guita y Bucahuas, es decir, la ley 445, los estatutos territoriales y los reglamentos de las comunidades, la asamblea territorial es la máxima autoridad, ¿verdad?, de un territorio y la asamblea comunal es la máxima autoridad de la comunidad, ¿sí o no? Sí, eso lo dice la ley. Ok. ¿Conoce usted que la costa del Caribe nicaragüense, ¿verdad?, cuenta ya con una estrategia y un plan de desarrollo que fue elaborado en amplia consulta con los distintos sectores de la población y que ha sido implementado desde el año 2007, ¿sí o no? Conozco el documento, sí. ¿Y sobre su implementación? Pues, la implementación, pues, ha sido implementado de algunos respetos y, pues, de otros respetos, pues, sin el saneamiento creo que no es posible decir que sí ha sido implementado. ¿Sabe usted que la estrategia de desarrollo de la costa Caribe ha contribuido al ejercicio efectivo de los derechos humanos, ¿verdad?, de la población a la mejora de sus condiciones de vida, de salud, de transporte, de energía eléctrica, en fin, ¿verdad?, y que esto ha sido reconocido, inclusive, por distintos organismos internacionales, estos avances que el pueblo de Nicaragua ha tenido al respecto, ¿sí o no? Sí, Ana Bío, avances. ¿Conoce usted que esta estrategia y este plan de desarrollo de la costa Caribe, ¿verdad?, que incluye programas de restitución de derechos territoriales, de protección, de preservación de la madre tierra, y el fortalecimiento de la institucionalidad autonómica y la gobernanza del territorio con un enfoque intercultural, ¿sí o no? La respuesta sería mucho más complicada que una respuesta, ¿sí o no? Bueno, el Estado de Nicaragua, ¿verdad?, ha presentado, honorables miembros de esta comisión, un informe detallado referido a este caso, ¿verdad?, que contiene en sus anexos copia tanto de la estrategia como del plan de desarrollo de la costa Caribe para información de ustedes, honorables miembros de la CIDH, ¿verdad?, y además la evidencia necesaria para que ustedes tomen una decisión de desestimar los alegatos de los peticionarios, ¿verdad?, y entablar una comunicación directa con las autoridades y los representantes legales del territorio rama y creol. Dicho esto, ¿verdad?, estaríamos concluyendo. Ah, ok, entonces mi compañero va a hacer algunas preguntas. Muchas gracias, compañera. Señor Meyer. Muchas gracias por la corrección. En este caso, quisiera preguntarle al testigo si recibió un aval recientemente por el presidente del gobierno territorial rama y creol para desarrollar una pasantía relacionada a sus estudios en este momento y si eso es o no evidencia de que el gobierno territorial está abierto a compartir información públicamente sobre este caso o cualquier caso que tenga que ver con la conducción del gobierno territorial rama y creol y la gestión y el desarrollo del territorio. Sí, he recibido un aval y he podido avanzar con mi investigación en todos momentos. ¿Considera usted que el otorgamiento de ese aval es un reconocimiento implícito de que la representación legal del territorio la ejerce el presidente del gobierno territorial rama y creol? Claro, el expresidente del territorio. Pues, en el respeto de avalar una investigación y según los estatutos del territorio, ese es su papel. En ese sentido, usted también considera que el respeto absoluto a los reglamentos internos de las comunidades y del estatuto del territorio rama y creol debe de mantenerse como condición sine qua non en cualquier debate que tenga que ver con el territorio rama y creol. Pues, todos los estatutos y cada decisión de la asamblea territorial tendría que ser cumplida. Muchas gracias. En este momento quisiera darle la palabra al presidente del gobierno territorial rama y creol, al señor Teodoro Jaime Macri. Sí, muy buenos días, verdad, honorable, miembro de la CIDH, honorables señoras y señores presentes. Participo en estas audiencias como presidente del gobierno territorial rama y creol con el único objetivo de denunciar las acciones de los peticionarios quienes insisten en usurpar la representación de sus comunidades y provocar división y conflicto en nuestro territorio. Por años, hemos escuchado de las manipulaciones por personas ajenas al territorio que únicamente han logrado sembrar odio y divisiones entre el pueblo rama y creol. En lugar de continuar provocando conflictos, deberían asignar recursos y capacidades para apoyarnos en la implementación del plan de desarrollo del territorio rama y creol. Nuestro territorio tiene importantes necesidades y aspiraciones, pero solo podemos ser buenos líderes si dejamos a un lado los intereses egoístas y buscamos la armonía y el consenso de nuestras comunidades. El territorio rama y creol es el más extenso y más rico de toda Nicaragua y depende de nosotros trabajar juntos para crear un mejor futuro para nuestro pueblo. Debemos de respetar los reglamentos internos de nuestras comunidades y los estatutos del territorio rama y creol. Estos documentos establecen los pasos para la confirmación de los gobiernos comunales y territoriales rama y creol y explica cómo ejerce la representación legal de cada comunidad y del territorio. No es mediante cartas, sino mediante votos y decisiones tomadas por consenso en asambleas comunales y asambleas territoriales. El artículo 5 del Estatuto Territorial establece que el gobierno territorial rama y creol es órgano de administración de la unidad territorial, la cual represento legalmente. El artículo 35 del Estatuto establece entre las funciones del presidente la siguiente. A. Representar legalmente al territorio ante las instituciones del Estado, los organismos de la sociedad civil y ante el público en general. B. Presidir y dirigir las asambleas del GTRK. Y C. Gestionar proyectos y programas estratégicos para el desarrollo del territorio. Nuestro Estatuto también establece la manera en que se celebran las asambleas territoriales y cómo se resuelvan los conflictos de representación. En el informe del Estado de Nicaragua sobre este caso, elaborado en conjunto con el GTRK, se anexan todos los documentos que necesita la CIDH para verificar lo que estoy diciendo. Concluyo extendiendo una invitación a la CIDH, trabajar directamente con el GTRK en la atención de todos los asuntos que tienen que ver con los derechos humanos del pueblo indígena y afrodescendiente. Gracias. Muchas gracias. Ingeniero Johnny Hudson. Yo quiero aprovechar ese minuto para hacer unas preguntas al testigo. Les voy a hacer cuatro preguntas rápidas para aprovechar el minuto. ¿Sabe con quién asistió el presidente a firmar el convenio de consentimiento? Que dice usted que llegó él a firmar. ¿Sabe con quién llegó? Si puede decirme con quién llegó el presidente. Segundo, que si usted estuvo en el territorio cuando yo anduve haciendo la consulta. Tercero, que si sabe usted que el gobierno territorial otorgó avales para hacer los estudios desde el 2013 y 2014 y que si considera que la consulta no fue libre porque se hizo, la firma del convenio no fue libre porque se hizo en un edificio público y porque había policía. ¿Y cuántos policías había en ese edificio público? Si sabe usted o si usted estuvo ahí. Bueno, la primera pregunta. Sé que algunos miembros del gobierno territorial, algunos que constituyeron quizás la mitad del gobierno territorial, que también algunos comunitarios de las comunidades asistieron, el presidente del territorio, claro, y representantes del gobierno central. La segunda pregunta, yo no estuve, como mencioné, en el territorio durante la consulta. La tercera pregunta, sí, no me acuerdo exactamente de la pregunta, pero sí es la respuesta que apunté. Sí otorgaron avales. Sí otorgaron avales para el estudio de impacto ambiental y social. Y la cuarta pregunta, no sé, pues yo entrevisté por teléfono a algunos miembros del gobierno territorial durante ese momento, en enero de 2016, en que pasó la asamblea territorial, en que consiguieron el documento para avalar que el presidente firme en otro momento el convenio de consentimiento. No sé exactamente cuántas policías estaban en ese momento, pero sí sé que los miembros del gobierno territorial con los que hablé yo, ellos dijeron que interpretaron que había presión y que la presencia de policías fue una amenaza para ellos. Yo no puedo decir de una manera objetiva si sí o no fue, pero sí puedo decir que ellos dijeron que lo interpretaron así. Muchas gracias. La comisión para formular presión. Muchas gracias. Ahí sí, ahí sí. Ok, muchas gracias. Yo tengo algunas, más que preguntas, algunos temas de las respuestas que usted dio que no me quedaron claras, entonces quiero más bien ver si lo que yo entendí está claro y después tengo algunas preguntas. Entiendo por lo que usted habló que en el territorio afectado por este proyecto son nueve comunidades, ya que usted habló de que hubo cuatro actas y cinco, o sea, cuatro comunidades levantaron actas, cinco comunidades, no hubo, no existió actas. Entonces, mi primera pregunta respecto a eso es ¿por qué no hubo actas respecto a esas cinco comunidades? Le voy a hacer todas las preguntas y luego entiendo que el proceso de consulta propiamente tal por lo que le entendí duró dos días, que es una de las razones por las cuales usted señaló, cierto, que no sería un consentimiento informado, porque en dos días no hay suficiente tiempo para poder discutir un proyecto tan complejo. Luego usted habló, cierto, que después de este proceso de consulta de dos días en la Asamblea Territorial se habrían aprobado unos lineamientos que entiendo estos lineamientos fueron aprobados por todas las comunidades concernidas y el problema aquí fue que esos lineamientos fueron entregados al gobierno y el gobierno a partir de eso hizo un documento armonizado que fue el convenio de consulta previa, libre e informada, que fue posteriormente firmada. Usted habló que hubo diferencias sustanciales entre los lineamientos aprobados y el convenio. No logré tomar nota de cuáles eran las diferencias sustanciales, no le pido que me diga todas las diferencias, pero al menos aquellas más fundamentales en relación con los estándares. Posteriormente entiendo que los beneficios que las comunidades recibirían eran una escuela técnica y el saneamiento de tierras en la medida que se aprobara el proyecto. Quisiera saber si usted tiene la información, si al día de hoy, si las tierras de estas comunidades han sido saneadas. No sé si usted tiene la información, independientemente de la posición de las comunidades. Y luego si en algún momento se habló de la participación de las comunidades en los beneficios del proyecto, que también es un tema que está establecido en los estándares, que es la participación de las comunidades en los beneficios del proyecto. Y lo otro que no me queda claro es si existió previamente un estudio de impacto ambiental y social para este proyecto. Tampoco me quedó claro. Muchas gracias. Sí, pues yo solo hablé de cuatro actas, de actas de cuatro comunidades, porque eso fue lo que fue enviado por el gobierno de Nicaragua a la comisión. Pues sí, había dos días de contribución. En cada comunidad y, como dice usted, eso no es suficiente para lograr una consulta informada. Los lineamientos fueron aprobados por la Asamblea Territorial, que es la máxima autoridad del territorio. Y la cronología de eso es que fueron aprobados en diciembre de 2014. En 2014, el documento armonizado fue recibido por el gobierno territorial en enero de 2015. Algunos días después de eso, los miembros, 14 de los 18 miembros del gobierno territorial firmaron una carta en que presentaron de nuevo sus lineamientos originales, intentaron entregarlos a las manos del compañero Hudson, pero él no recibió ese documento, así que enviaron el documento por correo y insistieron en que respetaran sus lineamientos originales. Las diferencias entre esos documentos más sustanciales son que no habría asistencia técnica independiente hasta firmar un convenio de consentimiento. Entonces, eso tendría lugar después de dar su consentimiento y no durante el proceso de la consulta, como aseguró los dos lineamientos originales, ni habría observación internacional en el proceso de la consulta hasta haber firmado el consentimiento, el convenio. Y el plazo de la consulta cambió de un proceso de varios meses a un proceso de dos días en cada… Bueno, en el documento original, documento armonizado original, mencionó un día en cada comunidad, pero en el fin decidieron en un proceso en que irían por dos días a cada comunidad. De los beneficios y el saneamiento, bueno, podría hablar de mi estudio actual, mi investigación actual, y diría que no ha habido saneamiento hasta en las comunidades del sur del territorio. El alcalde del partido del gobierno no ha reconocido el título del territorio rama criol, dice que es algo simbólico y no tiene valor legal. Y pues hay una invasión muy fuerte de colonos a esa área, que han venido amenazando a los comunitarios en esa zona, y tampoco en la área del norte ha habido saneamiento en esas comunidades. Sí, hubo un estudio de impacto ambiental y social, fue realizado por la empresa Environmental Resource Management, y fue aprobado por la autoridad canalera. Y sí, creo que eso fue todo. ¿Alguna otra pregunta por parte de la comisión? Si no, yo haría una única pregunta al testigo, preguntarle si conoce cuál es la situación actual que guarda la concesión del canal interoceánico. Bueno, de lo que sé yo, el presidente de la República ha dicho que siguen con el proyecto del gran canal, pero no sé de ningún avance en la construcción del canal, ni de ninguna nueva información que ha recibido el gobierno territorial de ese proyecto. Muchas gracias. Ahora sí, terminamos la fase de presentación del testimonio. Una vez más, agradezco al testigo su presencia en esta audiencia, y lo invito a permanecer o a retirarse de la sala, como él decida. Vamos a continuar entonces con la tercera parte de nuestra audiencia, tiene que ver con los alegatos de las partes. Recuerdo a los presentes que las peticionarias tienen 15 minutos, posteriormente el Estado tendrá otros 15 minutos, y finalmente habrá la oportunidad para preguntas de la comisión también por 15 minutos. Pueden empezar. Buenos días, señor presidente, comisionados. Representantes del Estado de Nicaragua, público presente, agradecemos a la comisión habernos concedido la presente audiencia. Mi nombre es María Luisa Acosta, soy coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas Calpi, representante de las víctimas en el presente caso. Me acompañan la señora Dolin Miller, miembro de la comunidad negra creol indígena de Bluefields, y la señora Becky McRae, miembro del pueblo indígena rama, víctimas en el presente caso. El Estado de Nicaragua alega que en una consulta de uno y dos días, consiguió el consentimiento libre, previo y informado de los pueblos de los pueblos rama y creol, para otorgarle de manera perpetua 263 kilómetros cuadrados de tierra en el corazón de su territorio, sin recibir nada a cambio. Inicialmente, este caso se presentó ante la Honorable Comisión contra la Ley 840, que otorgó la concesión del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua sin consulta alguna, y por ende, sin consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas misquitus de Tazbapone, rama y de las comunidades criol del territorio rama y creol y de la comunidad negra creol indígena de Bluefields. El 13 de junio del 2013, el Estado de Nicaragua, a iniciativa del señor Presidente de la República y ante una Asamblea Nacional dominada por el partido en el gobierno, sin licitación alguna y sin los estudios técnicos requeridos, otorgó la concesión del canal y fijó 52% de su ruta sobre el territorio tradicional de la comunidad negra creol indígena de Bluefields y sobre el territorio rama y creol. Como se ha venido documentando, el Estado de Nicaragua, usando la concesión del canal, intenta apropiarse del 93% del territorio tradicional reclamado por la comunidad negra creol indígena de Bluefields y de 263 kilómetros cuadrados del territorio rama y creol. El 17 de abril de 2019, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al señor Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente y de la vicepresidenta de la República de Nicaragua, así como el Banco Corporativo de Nicaragua, Bancorp, que lo financiaba. A pesar de la pérdida del impulso del proyecto, las figuras del régimen de Ortega, incluido Laureano, continúan utilizando la compañía del Gran Canal de Nicaragua como medio para lavar dinero y adquirir propiedades a lo largo de la planificada ruta del canal, señala el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en su resolución. El 16 de junio de 2019, la concesión del canal se rescindió automáticamente, ya que el Acuerdo Marco de Concesión, parte integrante de la Ley 840, establece que la concesión del canal se rescindiría a seis años de su otorgamiento de manera automática, sin necesidad que una parte adoptara ninguna medida al no conseguirse financiamiento para el proyecto. Sin embargo, el 13 de julio, la Asamblea Nacional de Nicaragua elevó a Ministerio de Estado a la Autoridad del Canal. Y el 13 de agosto de 2019, el Presidente de la República, durante un acto público, declara, no hemos renunciado al proyecto del canal, al contrario, tenemos históricamente el compromiso de que se haga una realidad el canal por Nicaragua. Esta aseveración es reforzada este año, 2020, con los recursos asignados a la Autoridad del Canal en el Presupuesto General de la República. Como hemos documentado y demostrado ante la Honorable Comisión, el presente caso ha escalado a un grave intento de usurpación de tierras por parte del Estado de Nicaragua, con acciones que de no revertirse causarán un daño irreparable a la cultura, a la vida digna y a la sobrevivencia misma de estos pueblos. Paso la palabra a la señora Dolin Miller. Muchísimas gracias. Antes de iniciar mi intervención, quisiera expresar mi solidaridad con los pueblos indígenas, mayagnas y místitos de mi país, Nicaragua, que está siendo asesinados por colonos con armas de guerra, como el caso de Halal, para usurpar sus tierras ancestrales y al pueblo de Nicaragua por las múltiples violaciones a nuestros derechos humanos. Al aprobar la concesión del canal, el Estado interrumpió el proceso de titulación iniciado por la ley 445 sobre el territorio tradicional de la comunidad negra, creol, indígena de Blufins. Impuso autoridades paralelas a las legítimamente elegidas en asambleas territoriales y comunales, usurpó la posición de mi persona en la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación Conadeti, como representante creol electa en una asamblea territorial máxima autoridad en nuestras comunidades. Como parte de la justificación para desconocer a nuestras autoridades, estos funcionarios aprovecharon la presentación de un recurso de amparo cuestionando la legalidad de la certificación del gobierno comunal creol de Blufin, elegido el 21 de diciembre del 2013, presidido por la señora Nora Newball. Y alegando un supuesto vacío de poder, estos funcionarios públicos impusieron elecciones y candidatos a la comunidad resguardados por la Policía Nacional en dos ocasiones. Y aunque el demandante posteriormente dijo públicamente que desistió del recurso, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua no nos ha permitido ver el expediente a pesar de múltiples solicitudes que hemos realizado desde septiembre del 2014. Asimismo, en su momento demandamos por inconstitucionales la organización y realización de la Asamblea Comunal de la que resultó el Gobierno Paralelo de Bluefields su ilegal certificación por el Consejo Regional de la Costa Caribe Sur, la usurpación de mi lugar en la Conadeti. Posteriormente, uno de los mismos miembros del Gobierno Paralelo demandó a sus colegas y dio a conocer públicamente cómo habían creado irregularmente el Gobierno Paralelo, su recurso también fue desestimado por el sistema judicial. Continuamos demandando esta vez la conformación de la espurria Asamblea de la Conadeti, la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación, que aprobó el título de sólo el 7% de nuestro territorio ya aceptado por la Conadeti. Y finalmente, demandamos al propio presidente de la República Daniel Ortega por entregar el irregular título al Gobierno Paralelo. Posteriormente, como se acentuaron las amenazas y el hostigamiento contra varios de los miembros de la comunidad, presentamos recursos de habeas corpus por temor a sufrir detenciones ilegales. Sin embargo, en ninguno de estos casos las autoridades judiciales nos ampararon. Con estas acciones y omisiones, el Estado ha violado nuestra autodeterminación como pueblo, ha socavado nuestras instituciones tradicionales y el derecho sobre nuestros recursos naturales tradicionales, sobre todo al dejar por fuera el 93% de nuestra tierra tradicional. Ya que la caza y la pesca artesanal, las labores de la tierra y el bosque son las actividades que tradicionalmente ha constituido la base económica de nuestro pueblo y de su desarrollo, lo que contrasta actualmente con la degradación ambiental, la dificultad de obtener un pedazo de tierra como medio de vida o simplemente para construir nuestras viviendas, perpetuando de esta manera la discriminación, diría el racismo y condenando a la marginación y a la pobreza a nuestro pueblo creol, los señores lo conocen, generando así la desintegración familiar, los embarazos precoces, la drogadicción y la delincuencia juvenil. Porque al carecer de medios de producción y ante el alto nivel de desempleo en la costa Caribe, el más alto del país, hombres y mujeres, cabezas de hogar, tienen que emigrar forzosamente para buscar trabajo fuera de la región y de Nicaragua. A pesar del arraigo que nuestro pueblo afrodescendiente tiene en la costa Caribe, desde antes que Nicaragua se constituyera como república, tristemente el día que se nos negó el 93% de nuestro territorio, en Rusia, el Estado de Nicaragua ofrecía dos millones de hectáreas de tierra de nuestro país para la inversión privada. Observamos que el presente proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado de Nicaragua ha omitido referirse a las excepciones y omisiones contra la comunidad negra que no indígena de Blufill aquí señaladas. Por lo que según lo establecido en el artículo 38 del reglamento de la Honorable Comisión, esta deberá presumir como verdaderos todos y cada uno de ellos. Paso la palabra a la señora Becky McCree. Utilizando el proyecto del canal, el Estado intenta apoderarse de 263 kilómetros cuadrados de tierra de nuestro territorio, obligando a las autoridades a firmar un contrato de arrendamiento perpetuo, a pesar que en 2009 el mismo Estado otorgó título reconociendo a nuestros pueblos el dominio pleno y la propiedad sobre todo el territorio rama y criol. Sin realizar una consulta acorde con los lineamientos básicos establecidos por la Asamblea del Gobierno Territorial de Rama y Criol en diciembre de 2014, el Estado obtuvo la firma de entonces presidente del Gobierno Territorial Rama y Criol para el llamado convenio de consentimiento previo, libre e informado para la implementación del proyecto de desarrollo del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua afectando el corazón de nuestro territorio ancestral. Los pueblos de Rama y Criol también presentamos recursos de amparo contra el otorgamiento de la concesión del canal en 2013 y por la imposición del presidente en la comunidad de Banco Guzai a finales de 2015. A este respecto, el presidente de la autoridad del canal asegura que ya tenían el consentimiento de los ramas. El periodista Wilfred Hussman lo cuestiona diciendo, el jefe de la comunidad rama nos dijo que eso no es cierto y que nunca va a firmar su nombre es Carlos Dillis. A lo que responde el presidente de la autoridad del canal, sí, ese es el nuevo jefe, el que firmó fue otro y si nos pusiéramos de acuerdo con el nuevo va a venir otro nuevo, eso es normal, así son ellos. Ellos ni saben que es un contrato serio y son pocos, muy pocos y si entienden que les va, vamos a pagar como alquiler por año, digamos, para decir algo, 10 mil dólares y eso eternamente, esta gente nunca ha visto ni un dólar afirmó el presidente de la autoridad del canal. También demandamos ante el Poder Judicial por la presión sobre miembros del GTRK para que firmaran el acta expresando falsamente que se había realizado la consulta en el territorio y aún contra el presidente del gobierno territorial rama y criol por haber firmado el convenio para el arrendamiento perpetuo en 2016. También demandamos la falta de certificación del gobierno territorial rama y criol elegido el 9 de diciembre del 2018 y la consiguiente imposición de autoridades paralelas que llevaron a la presidencia del gobierno territorial rama y criol al señor Jaime Macri Williams aquí presente documentos que entregaré al final de mi intervención a la honorable CIDH. El Estado ha amenazado con negar los fondos públicos al territorio si desobedecemos sus órdenes el ser despedidos o tener acceso a los escasos empleos en las escuelas y centros de salud de nuestras comunidades donde existen o en otras entidades estatales a la vez que ejerce la coacción y el espionaje sobre las autoridades indígenas y afrodescendientes y suele aprovechar de la necesidad y la sencillez de nuestro pueblo el canal también ha significado la división y la enemistad entre los miembros de nuestras familias y comunidades ha agravado las invasiones de colonos en nuestras tierras comunales así como la zozobra en que vivimos de ser desplazados ante los anuncios en los medios de comunicación del impulso del canal por lo que estamos hoy aquí ante la honorable comisión en busca de la reivindicación de nuestros derechos a la autodeterminación a recuperar el acceso y control de nuestros recursos naturales y de nuestro territorio colectivo derechos tutelados por la convención americana muchas gracias hemos concluido el tiempo disponible para las solicitantes le damos ahora la palabra al estado hasta por 15 minutos muchas gracias señor presidente le doy la palabra al compañero Johnny Hudson que dará los alegatos del estado señoras y señores miembros de la comisión interamericana el gobierno de reconciliación y unidad nacional agradece la invitación de la CIDH a participar en esta audiencia que nos permite aclarar los temas pertinentes referidos al caso 13615 nuestro informe se basa en hechos acontecimientos y evidencias referidos al reconocimiento restitución y ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes de Nicaragua y la conducción del proceso de consulta previa libre informada para alcanzar el consentimiento del pueblo rama y criol para la construcción del gran canal interoceánico en parte de su territorio ancestral proveemos evidencias además del intento de los peticionarios de violar el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos originarios y afrodescendientes al pretender usurpar atribuciones que no le han sido otorgadas por el pueblo el gobierno de Nicaragua atiende esta audiencia en conjunto con el presidente del gobierno territorial rama y criol el señor Teodor Mahre Williams quien representa orgullosamente a su pueblo asimismo en representación de las autoridades del gobierno comunal criol de Blufill y el gobierno comunal de Tasvaponi quienes rechazan rotundamente las acusaciones vertidas en su contra y desconocen la autoridad o capacidad legal de los peticionarios que pretenden usurpar funciones y violar derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes del territorio rama y criol incluyendo la comunidad de Monkey Point la comunidad de Tasvaponi que se encuentra en la cuenca de Laguna de Perlas y es parte del municipio que lleva ese mismo nombre y la comunidad criol de Blufill todos los cuales se encuentran en la región autónoma de la costa Caribe Sur y ejercen derechos históricos reconocidos en la constitución política de la República de Nicaragua el estatuto de autonomía de las regiones autónomas de Nicaragua la ley de régimen de propiedad comunal de los pueblos de la costa Caribe de Nicaragua y la zona especial del alto Huanqui Huista Bucahuas y otras legislaciones que conforman el marco jurídico de la autonomía y cuyo ejercicio efectivo ha sido una prioridad del gobierno de reconciliación y unidad nacional desde el año 2007 en función de los argumentos de los peticionarios el estado de Nicaragua expresa las siguientes consideraciones uno los peticionarios no contaban ni cuentan actualmente con los elementos necesarios de representación legal salvo en el caso del señor Rupert Allen Clear Duncan ninguno de los peticionarios son autoridades electas por sus respectivas asambleas comunales o territoriales ni han sido mandatados para ejercer las atribuciones que pretenden usurpar aquí el día de hoy vale informar sin embargo tras un incidente de violencia doméstica y portación ilegal de armas el señor Clear Duncan se encuentra inhabilitado para ejercer cargos de elección popular por recaer en sentencia condenatoria firme según resolución administrativa de junio del 2019 y la carta del 28 de junio del 2019 y constancia judicial emitida el 23 de julio del 2019 en lugar de cumplir una pena de prisión de seis meses se le concedió el beneficio legal de libertad asistida y durante un periodo de dos años debe presentarse a firmar periódicamente ante el juzgado del distrito penal de ejecución de sentencia y vigilancia penitenciaria de Bluefield la señora Nora Magdalena Newberg aquí mencionada no ha ejercido ningún cargo de elección popular dentro del gobierno comunal criol de Bluefield desde junio del 2014 cuando en violación de los estatutos de ese territorio pretendía reelegirse al cargo de coordinadora del gobierno comunal el 27 de septiembre del año 2014 la asamblea comunal criol de Bluefield máxima autoridad de ese territorio eligió a Ralph Mullins Tachosin como presidente del gobierno comunal para un periodo para el periodo 2014-2018 Demry Dean Hoxson para el periodo 2018-2019 y Glenn Narciso para el periodo 2019-2022 el señor Santiago Emanuel Thomas por su parte fue presidente del gobierno territorial Ramí Criol durante el periodo 2010-2014 el señor Héctor Thomas McRae fue electo al mismo cargo para el periodo 2014-2018 el señor Theodore James McRae William para el periodo 2019-2023 el señor Steve Eduardo Martin Cooper nunca ha sido miembro del gobierno comunal de Taspaponi entre el 18 de enero del 2012 hasta el 17 de enero del año 2014 fue miembro del consejo de ancianos de la comunidad que según establece su reglamento interno es un órgano meramente consultivo adicionalmente el señor Martin Cooper ha hecho llegar carta en la que retira su denuncia en contra del estado de Nicaragua se juntan cartas del gobierno territorial Ramí Criol gobierno comunal Criol de Bluefield y gobierno comunal de Taspaponi que autorizan las actuaciones de los miembros de esta delegación así como las actas de las asambleas comunales de todas las asambleas comunales y territoriales y la certificación correspondiente del consejo regional autónomo de la costa Caribe Sur que fundamentan su derecho a la representación legal de sus comunidades y territorios dado que ninguno de los peticionarios puede presentar evidencia alguna que valida su capacidad de representación legal comunal o territorial cualquier comentario expresado por ellos debe considerarse exclusivamente como su opinión individual dos la resolución de controversias referidas a procesos electorales o el derecho a la representación legal de un determinado gobierno comunal o gobierno territorial de los pueblos originarios o afrodescendientes emana únicamente de la asamblea comunal o asamblea territorial correspondiente los gobiernos regionales autónomos a través de su junta directiva y comisiones de trabajo reciben las decisiones tomadas por las asambleas comunales y territoriales en formato de actas y posteriormente emiten certificaciones a través de las cuales se reconoce a las autoridades electas tres el gobierno de Nicaragua y los gobiernos regionales autónomos respetan el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos originarios y afrodescendientes expresado a través del reconocimiento legal de sus autoridades comunales y tradicionales electas mediante normas y estatutos propios en lo referido al derecho a la libre autodeterminación los organismos regionales e internacionales de derechos humanos tales como la CIDH deben observar y supeditarse a las normas y estatutos de los pueblos originarios y afrodescendientes y por lo tanto no deben obviar las decisiones tomadas por las asambleas comunales y territoriales codificadas mediante actas debidamente firmadas y posteriormente introducidas ante los consejos regionales autónomos para su certificación reconocer atribuciones de representación legal a algún individuo o grupo de individuos que no cuentan con la aprobación expresa de las asambleas comunales o territoriales constituye una violación al derecho a la libre autodeterminación de los pueblos originarios y afrodescendientes de Tazwaponi de Bluefield criol y de Rama criol cuatro el estado de Nicaragua tutela los derechos políticos económicos sociales ambientales y culturales de los pueblos originarios y afrodescendientes la constitución política de Nicaragua de 1987 es la primera carta magna del hemisferio en reconocer la naturaleza multietnica y pluricultural de la nación nicaragüense asimismo el régimen de autonomía de los pueblos originarios y afrodescendientes de la costa caribe de Nicaragua consagrados en la ley de autonomía y el decreto de reglamento de la misma son instrumentos legales de vanguardia que sientan las bases para el reconocimiento y ejercicio efectivo de los derechos de la tenencia comunal de la propiedad a la conformación de su sistema de organización política y social en función de sus convicciones al desarrollo de su sistema de creencias espirituales a la administración comunal de la justicia al fomento de la medicina tradicional a la educación en sus propias lenguas y a la preservación de sus culturas entre otras quinto Nicaragua es el país del latinoamérica y el caribe que más avanzado en materia de restitución de derechos a los pueblos originarios y afrodescendientes en la tenencia comunal de la propiedad y a la administración de sus recursos naturales y escénicos las regiones autónomas de la costa caribe de Nicaragua y la zona del alto huanqui constituidas en función de la constitución política la ley de autonomía y la ley de demarcación territorial cubren una superficie de 70 mil kilómetros cuadrados más de la mitad del área del territorio nacional así mismo los 23 territorios de los pueblos originarios y afrodescendentes desmarcados titulados entre el año 2007 y 2016 están integrados por más de 301 comunidades que abarcan una extensión territorial de 37 mil kilómetros cuadrados con más de 205 mil habitantes representando aproximadamente el 30% del territorio nacional el 53% de las regiones autónomas y de la zona especial del alto huanqui huiste y bucahuaz este porcentaje podría aumentar en el 2020 al concluirse el proceso de marcación y titulación de las dos áreas complementarias de la zona de régimen especial del alto huanqui 6 el 18 de diciembre del año 2009 la comisión nacional de demarcación y titulación con adeti en nombre del estado de nicaragua emitió título de pleno dominio a favor de las nueve comunidades que integran el territorio rama y criol habiéndose titulado a su favor 406 mil 849 hectáreas de tierra firme de lo que fuera su territorio tradicional así como 22 cayos integrados al título y 441 mil 308 hectáreas de área marítima otorgada para el desarrollo de la pesca artesanal ello representa un poco más de 8 mil 481 kilómetros cuadrados el territorio rama y criol está integrado por nueve comunidades dos de la raz nueve siete de la raz y dos del departamento de río san juan el 31 de marzo del año 2016 la comisión nacional de demarcación y titulación con adeti en nombre del estado de nicaragua emitió títulos de pleno dominio a favor del territorio comunal criol de bluefield este territorio abarca 94 mil hectáreas de área terrestre y 61 mil hectáreas de área marítima incluye un área de uso común con el pueblo rama y criol de 8 mil 530 hectáreas al sur de la bahía de bluefield 3 mil 929 hectáreas con el pueblo de 12 comunidades de laguna de perlas y big laguna en el municipio de cucrajil ello representa un área de 1676 kilómetros cuadrados 8 nicaragua cuenta con un marco legal robusto para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la consulta previa libre e informada 9 el 14 de junio del 2013 la asamblea nacional de nicaragua otorgó a la empresa hknd hong kong nicaragua development corporation la concesión para construir el gran canal interoceánico de nicaragua el 7 de julio del 2014 la empresa hknd anunció la ruta proyectada para la construcción del gran canal interoceánico los estudios de impacto ambiental y social y otros estudios asociados revelan que el área del territorio ramniquiol que sería impactado por la construcción del proyecto abarcaría 263 kilómetros cuadrados entre áreas terrestres y marítimas lo que representa el 3% del territorio demarcado y titulado 10 el proyecto del gran canal interoceánico no afecta ningún otro territorio originario y afrodescendiente la ruta del proyecto del gran canal interoceánico pasa por el territorio de bangkukuk taik el 11 el histórico proceso de consulta previa libre e informada para la construcción del gran canal interoceánico inició el 12 de enero del 2014 con la autorización del gtrk para el inicio de los estudios preliminares del impacto ambiental y social seguido de la reunión del 24 de julio del mismo año entre el gobierno territorial rami criol representante de la empresa hknd representante de la comisión nacional de desarrollo del gran canal y la firma inglesa environmental resource management esta última contratada para elaborar los estudios de impacto ambiental y social el señor santiago emmanuel tomás entonces presidente del gtrk junto con nazario martínez secretario del gtrk y rupert allen clear duncan presidente del gobierno comunal de monkey point autorizaron mediante carta escrita y debidamente firmada del 12 de enero del 2014 el inicio de los estudios preliminares de impacto ambiental y social del proyecto del gran canal interoceánico el 22 de agosto del 2014 presentan una segunda carta en referencia a la continuación de los mismos estudios para la celebración de la consulta se diseñó un documento armonizado suscrito por todas los miembros del gtrk absolutamente todos incluyendo el señor rupert allen clear duncan que en su momento firma en calidad de segundo vocal del gtrk y presidente del gobierno comunal de monkey point expresando a través de su libre y espontánea voluntad su aprobación del proceso de consulta previa libre y informada el documento establecía los procedimientos las metodologías y las particularidades del proceso así como el plan y cronograma de actividades se contó con la participación de tres connotadas instituciones observadores siendo esta la iglesia moraba la universidad de las regiones autónomas de la costa caribe de nicaragua y la bluefield indian and caribbean university la delegación que lideró el proceso de la consulta estuvo conformada por nueve representantes del gtrk cuatro representantes del gobierno reconciliación y unidad nacional y los tres observadores independientes el proceso de la consulta previa libre informada se realizó en cada una de las comunidades originarias y afrodescendientes que integran el territorio contando que concluya estamos sobre el tiempo concluya su idea y ya con eso cerramos a partir de los resultados del proceso de consulta en las nueve comunidades y en la sesión de trabajo con el gobierno territorial rama y criol celebrada los días 8 y 9 de enero del año 2006 se elaboró el primer borrador de convenio de consentimiento previo libre informado para la implementación del proyecto del gran canal la asamblea territorial rama y criol fue convocada el 10 de enero del año 2016 aprobando el convenio de consentimiento a través del voto de 54 de sus miembros presentes y autorizando al presidente del gobierno territorial y criol suscribir el convenio con la comisión nacional ahora sí muchas gracias muy amable bueno toque el turno ahora para preguntas por parte de la comisión y me pide la palabra en primer lugar la comisionada Borrejola gracias presidente yo tengo varias preguntas al estado y luego una pregunta a los peticionarios yo quiero así como le pregunté al testigo sigo sin tener claridad exactamente cómo fue el proceso de consulta entiendo que cuando fueron a los territorios y quiero que me lo aclaren bien hubo un proceso de consulta ya en el territorio que duró dos días por comunidades entiendo que ahí se les llevó la información técnica quisiera saber qué asistencia técnica tuvieron las comunidades si acaso la tuvieron tratándose de proyectos bastante complejos quisiera saber porque una cosa es ir y entregar la información y otra es que las comunidades tengan un periodo para poder discutir internamente la información que les fue entregada antes de poder volver a discutir el proyecto y entregar su opinión sea dar o no dar el consentimiento no sé si el proceso de consulta por lo que entendió no fue así pero quiero aclararlo si fue así porque si el Estado fue primero a entregar información sobre el proyecto se les entregó una asistencia técnica para que las comunidades tuvieran claridad sobre los efectos del proyecto para luego ellos tuviesen un tiempo para poder analizar aquel proyecto si al entregarse la información del proyecto también se les dio claridad sobre cuáles serían los beneficios pero también los impactos del proyecto eventuales medidas de mitigación quisiera saber si los estudios de impacto ambiental fueron anteriores a este proceso de consulta y de ser anteriores al momento de entregar la información sobre el proyecto también las comunidades tuvieron acceso a esos estudios de impacto ambiental que son fundamentales para saber para que las comunidades supieran cuáles eran los efectos adversos que eventualmente tuvieran en el medio ambiente y también respecto de los estudios sociales de impacto social para ellos ver si las medidas de mitigación propuestas eran o no eran las requeridas de conformidad a su propia autodeterminación y si esas medidas de mitigación eventuales estoy suponiendo que se discutieron contaron con el consentimiento previo y yo entiendo que un proyecto de esta envergadura requiere una discusión muy detallada no solo del proyecto en sí sino también de los efectos del proyecto y las medidas de mitigación y los eventuales beneficios que las comunidades obtendrían entonces quiero entender bien exactamente cuál fue la información que se le entregó a las comunidades cuánto tiempo tuvieron las comunidades para tener una discusión interna entre ellos sin el Estado sino dentro de su autonomía y posteriormente con la asistencia técnica correspondiente y posteriormente si luego se discutieron todos estos detalles para finalmente llegar a algún acuerdo esa es mi primera pregunta mi segunda pregunta es muy puntual ¿por qué no se han entregado a la comisión las actas de las otras cinco comunidades se han entregado las actas de cuatro comunidades quisiera saber por qué nos han entregado las actas de las otras cinco comunidades estuve mirando porque efectivamente recibimos en el día de ayer el informe de ustedes y quisiera saber si en algún momento se discutió porque se establecen algunos beneficios de que las comunidades tendrían empleo en este proyecto quisiera saber si se contempló y si no se contempló por qué no la participación en los beneficios porque una cosa es que las comunidades los miembros de las comunidades sean contratados como empleados y otro es siendo en su propio territorio tengan participación en los beneficios siendo ellos los dueños del territorio por donde pasa el proyecto quisiera saber si eso en algún momento se discutió o si eventualmente en el caso de como todavía se está discutiendo hacer el proyecto el gobierno prevé que las comunidades participen en los beneficios siendo ellos los propietarios del terreno lo otro que no me queda claro es que el testigo señaló que hasta el día de hoy las tierras no estarían plenamente saneadas los peticionarios señalaron que de los territorios ancestrales 93% ha quedado fuera pero ustedes en su presentación señalaron que había un pleno saneamiento de las tierras entonces no me queda claro exactamente cómo ha sido el saneamiento de las tierras si el saneamiento de las tierras ha obedecido cierto al reconocimiento de los territorios ancestrales y la demanda de las comunidades finalmente si bien no está relacionado directamente con el caso si lo está y no puedo dejar de decirlo porque es una preocupación que ha tenido la comisión en los últimos meses quisiera saber qué medidas ha estado tomando el gobierno respecto de la situación de los colonos en la costa caribe es una situación que la comisión le ha preocupado y es una situación que tiene también una relación directa con este caso cierto que es la situación de colonos que están fuera del territorio que han llegado a los territorios y que han generado no solo violencia sino que asesinato eso respecto del estado a los peticionarios una sola pregunta y me gustaría entender de parte de ustedes las razones o la opinión de ustedes de los cuestionamientos que está haciendo el estado respecto de la representatividad de los peticionarios para traer este asunto ante la comisión interamericana el estado ha señalado de manera muy detallada cuáles son las razones por las cuales cuestiona la representatividad de usted y me gustaría escuchar también su opinión muchas gracias gracias comisionada le doy la palabra ahora a la comisionada macola thank you mr president my sister commissioner and first vice president has asked quite a bit of the questions I noted so I will try to reorganize my questions one of the questions I wanted on behalf of the black communities is what at the signing of consultation and meeting did the government inform them I have to apologize if I'm asking something you've stated forgive me because my interpretation is bitty is in bits did the government inform them what what were the plans for the rest of the titling of their territorial lands and when that would be done were they informed there and then that was a part of the discussion at that meeting and secondly what is in fact the current situation in relation to the titles of their territorial lands and when would they be done and completed as has been expected for quite a long time yes the expert witness stated as far as I can recall that there was no technical assistance provided at that consultation meeting and that he said that this brings into question the veracity of the signed agreement could you elaborate on your reaction to that why do you say that the agreement is binding and then also this is something I didn't quite understand about promised benefits about technical education institute of some kind institution of some kind and sanitary facilities these were I understand promised where they in fact provided and if so when and also at the signing meeting did the national government make any investigation as to the identity of the chief who presented himself as representing the peoples the communities the indigenous peoples and if so do you normally try to satisfy yourself that the person presenting themselves are in fact the true representative of the people and have the full support of the people I think I will end it there yes thank you thank you very much commissioner bien tenemos disponible cinco minutos para cada una de las partes les ruego ser muy precisos en las respuestas a las preguntas que mis dos colegas les han formulado cinco minutos para acá con respecto de la representación aquí tengo y voy a dejar con la comisión el poder del señor Alvin Carlos Macré presidente de la comunidad indígena de a mi persona como su representante legal Angélica Macré Ruiz vice presidenta de la comunidad indígena rama de Indian River a mi persona como su representante en el presente caso ratificando todas las actuaciones desde el 2014 hasta este momento el de Dalia Benlis Padilla presidenta de Whitting Key princess Diane Barberena Beckford secretaria del gobierno comunal de Grey Town Brenda Cooper Zambola vice presidenta de la comunidad de Corn River y de la junta directiva de Monkey Point también Becky por favor respecto a mi persona yo tengo en mis manos aquí una carta poder firmada por el vice presidente el segundo vice presidente la fiscal la primera secretaria la primera vocal y dos miembros del gobierno territorial rama y criol y en este caso la carta está desautorizando verá el mensaje y la representación del señor Teodoro Macri Williams aquí presente que pretende realizar en esta audiencia y en su lugar pues nombran a mi persona como vocera para presentar su posición ante la honorable comisión y en este caso quiero aclarar de que las autoridades comunales junto con sus asambleas comunales respectivas tienen derechos autonómicos independientemente que hay un presidente del gobierno territorial rama y criol ellos tienen toda la facultad de autorizar a la persona quien va a defender nuestro derecho yo digo nuestro porque yo soy rama y soy miembro de este territorio el presidente no tiene el poder absoluto y autoritario de tomar las decisiones como personas sino regimos bajo un principio colectivo la colectividad y no autoritario gracias muchísimas gracias la pregunta es muy importante fue electa miembro de la comisión nacional de marcación y titulación para representar al pueblo criol con el señor Johnny que estaba presente después de eso no ha habido otra elección para un representante criol la conadeti permitió que el gobierno paralelo electa destituyendo a Nora Newball firmara inclusive en mi lugar el señor Ralph Mullins que en paz descansa e inclusive ahora acreditó sin asamblea territorial del pueblo criol a una persona que hoy está en el parlamento centroamericano el señor Saint Francis realmente es una lástima de que el gobierno nacional ha permitido la imposición de gobiernos paralelos sustituyendo a las asambleas comunales y territoriales que es la máxima autoridad de nuestros pueblos el 100% de las comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua sufren este flagelo la creación de gobiernos paralelos creados específicamente en la línea partidaria para obedecer a los partidos políticos en ese caso en todas las comunidades se han creado estos gobiernos paralelos para una vez fraccionado el gobierno el estado de Nicaragua apropiarse de sus recursos naturales sí y por la misma falta de consentimiento de nuestras comunidades de este territorio surge para esta carta poder hacia mi persona gracias muchas gracias muchas gracias cinco minutos muchas gracias señor presidente vamos a comenzar nuestra intervención refiriéndonos a a la referencia valga la redundancia que hacen los 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 peticionarios a la forma de representación legal no se toman decisiones ni en las asambleas comunales ni en la asamblea territorial rama y creole por medio de cartas si me pueden presentar un acta en donde la asamblea comunal los elige como representantes de cualquiera de estas comunidades entonces si los podemos reconocer pero ustedes no portan eso no tienen eso tienen unas cartas de personas que obviamente manipulan el estatuto del territorio rama y creole y los reglamentos internos de cada una de las comunidades son claras señores comisionados nosotros anexamos cada uno de estos documentos con las certificaciones debidas con las actas debidas al anexo detallado que le hicimos llegar a los honorables miembros de la CIDH y rogamos también a la CIDH que se comunique directamente con los presidentes de los gobiernos comunales y con el presidente del territorio rama y creole para verificar cada una de las informaciones que nosotros presentamos en nuestro informe primero para responder a la honorable comisionada orejola el proceso de la consulta previa libre e informada para la construcción del gran canal interoceánico es un proceso histórico para Nicaragua es un proceso inédito nosotros no podíamos los miembros de la comisión y el GTRK podíamos entrar a cualquiera de estas comunidades simplemente a anunciar un proyecto de canal trabajamos desde el 12 de enero del año 2014 en la elaboración de estudios de impacto ambiental y social primero desde esa fecha todo eso autorizado por el presidente y el gobierno territorial del momento junto con ellos y yo creo que ese es el problema que tienen en los peticionarios y en particular la doctora Costa ellos no reconocen las capacidades que existen dentro del gobierno territorial rama y creole el documento de lineamiento para la conducción del proceso de la consulta fue diseñado por el gobierno territorial rama y creole nosotros nos sentamos la comisión de gobierno se sentó con el GTRK para discutir los diferentes elementos del documento de lineamiento y logramos identificar casi el 98% del documento armonizado como ustedes van a poder constatar cuando revisen el informe es igual hay dos cosas donde divergimos no 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 estábamos de acuerdo con asesoría internacional ni observación internacional nosotros estábamos de acuerdo que busquen asesores como lo hicieron el gobierno territorial rama y creole por su parte y solicitamos que participara la iglesia moraba de Nicaragua que es una institución histórica del país y también que participaran las dos universidades de la costa caribe de Nicaragua la universidad huracán y la universidad vicu que son observadores aprobados por la comisión de gobierno y por el GTRK el proceso entero duró casi dos años en diferentes reuniones en diferentes reuniones de asambleas que están codificadas mediante actas y firmadas debidamente y también por reuniones informales y por procesos de discusión dentro del propio GTRK el proceso se validó incluso la formulación de la propuesta del convenio de consentimiento se trabajó con el GTRK con las comunidades las visitas a las comunidades fue para identificar los diferentes elementos que serían considerados dentro de la propuesta de un convenio de consentimiento ese documento de convenio de consentimiento fue aprobado por 54 miembros de la asamblea territorial debidamente certificado cada uno de los miembros ese documento está en posición me imagino de los peticionarios pero si no está en posición de la honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos finalmente después de casi dos años el 3 de mayo del 2016 fue que se suscribe el presidente del gobierno territorial Rama y Creole en representación del territorio y con mandato expreso de la asamblea territorial suscribe el convenio de consentimiento y no habla no habla de que se entrega el territorio de forma perpetua utilizamos la palabra indefinida porque no sabemos cuánto puede durar la existencia de un proyecto como un canal interoceánico pero también incluye una cláusula que dice que cada 20 años el convenio se puede modificar incluye beneficios expresos también incluye la necesidad de firmar luego un contrato de arrendamiento para definir costos por hectárea porque si la idea es arrendar la tierra no se puede quitar propiedad comunal la ley 445 defiende la propiedad comunal que no es vendible no es embargable ni nada por el estilo lo que quiero destacar para los honorables miembros de la CID es que todo este proceso lo hemos hecho juntos y es un proceso histórico yo creo que en ningún país de Centroamérica se ha replicado se ha hecho un proceso como este hicimos nuestro mejor esfuerzo y el gobierno territorial también hizo su mejor esfuerzo y las comunidades participaron plenamente y de buena fe en este proceso muchas gracias muchas gracias el tiempo ha terminado si tienen las partes información adicional que proporcionar que no lo pudieron hacer ahora por las restricciones del tiempo son bienvenidas a poder presentarlas por escrito quiero agradecer la presencia aquí de todos ustedes y felicitarlos por la manera tan respetuosa como esta audiencia se ha realizado que tengan muy buen regreso a casa vamos a dar por terminada esta audiencia vamos un poco retrasados así que la siguiente la audiencia número 8 la iniciaremos en 15 minutos a las 10.30 en esta sala una petición de medio segundo queremos que la comisión inste al estado de Nicaragua para que no hayan represalias en contra de ninguno de nosotros las personas que participamos en esta audiencia ni de los líderes que han firmado los poderes para facultarnos a nosotros es parte de nuestro reglamento y así será comunicado para concluir la audiencia por la situación de reserva del nombre del testigo creo conveniente recordar que de acuerdo al artículo 63 de nuestro reglamento los estados no podrán enjuiciar a los testigos ni a los peritos ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la comisión con esta última declaración doy por concluida la audiencia muchas gracias 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 gracias